Amigos, el gusto de estar con todos ustedes en una nueva edición de exámenes del partidor siempre por Monterrico TV, toda la cobertura informativa con los exámenes de potridos y potrancas de la nueva generación, la generación del año dos mil veintitrés. Vamos con la primera partida, vamos inmediatamente con la primera salida en el partidor, potrancas, son cuatro las anotadas, número uno, Santa Lucía, número dos, Bella Genio, número tres, Casandra, número cuatro, Rebeca, ahora lo que toca es el ingreso al partidor, nos vamos con el ingreso al partidor a la baranda, cajón número uno, Santa Lucía, la Air América y Galactic Love del Estud Canje, su preparador Humberto Mena, pesa cuatrocientos sesenta y cinco kilos, la monta de Eduard Tolentino, ya se encuentra dentro del partidor, Santa Lucía, número dos, van llevando a Bella Genio, aquí está la hija de Sweet Dani, qué corredora fue Sweet Dani, la llegó importante de su generación, la generación del año dos mil catorce, ganadora de dos clásicos, en su corta campaña, corrió muy poco Sweet Dani, aquí está su descendiente, Bella Genio, pertenece al Estud Unicornio, su preparador Jorge Salas, lleva la monta de Carlos Trujillo, pesa cuatrocientos sesenta kilos, la castaña, Bella Genio, número tres, Casandra, aquí está la madera de Guerrero, y Wild Fantasy, del par de Haces, su preparador Augusto Olivares, pesa cuatrocientos setenta y cinco kilos, lleva la monta de Yair Millares, ya se encuentra dentro del partidor, la castaña, Casandra, vamos ahora, con Rebeca, saldrá por el lado de afuera, la Zayrux Alexander, y Russian Princess, del María Angola, Augusto Olivares, su preparador, pesa cuatrocientos setenta kilos, Renzo Rojas, en la silla, ahora sí, va a quedar todo listo, primera partida, Potrancas de dos años, se da la alargada, una gran partida para Bella Genio, toma la punta, segundo lugar para Casandra Cajón, número tres, el tercer lugar abierta, viene Rebeca, y por dentro la tordilla, Santa Lucía, como se desprende, vean las diferencias que se dan en esta competencia, en este primer examen del partidor, Bella Genio, vean la facilidad con la que se desplaza, varios cuerpos, imponiendo su ritmo, se va hasta los setecientos metros, así termina siendo la protagonista principal de esta primera salida del partidor, Bella Genio, vamos nuevamente con las imágenes de lo sucedido en esta primera partida, destacando plenamente Bella Genio, animada al comienzo, luego ya acompañó Carlos Trujillo, el desempeño de la castaña de cuatrocientos sesenta kilos, que deja una buena imagen en esta partida, vean las diferencias, cómo se separa, y finalmente, termina ganando abrumadoramente, esta primera salida del partidor sobre Santa Lucía, que la vio de lejos, al igual que Rebeca y Casandra, tiempos, primer lugar para Bella Genio, se fue hasta los setecientos metros, estampando cuarenta y dos clavados, segundo lugar para Santa Lucía, hasta los cuatrocientos metros, empleó veintiséis tres quintos, tercer lugar para Rebeca, registró veinte clavados, los primeros trescientos metros, en tanto que Casandra, registró veintiún clavados, y vamos llegando ya a la segunda salida del partidor, seguimos con las potranca de dos años, ahora tendremos nuevamente a cuatro potrancas, cuatro juveniles, número uno, Killing Strangers, dos, Mar Glass, tres, Alma Susana, número cuatro, Marvila, ahora se viene el ingreso al partidor, vamos con el ingreso al partidor, cajón número uno para Killing Strangers, la descendiente de Yasamán y la Pancha, pertenece al Estud Alianza Pachacamac, su preparador es su propietario, Juan Diego González Vigil, pesa cuatrocientos veinticinco kilos, lleva la monta de Milton Guevara, vamos con el número dos, ahora el ingreso de Mar Glass, la Man of Iron y la Mar del Estud Agusta, su preparador Sabino Arias segundo, pesa cuatrocientos cuarenta y ocho kilos, en controles, Carlos Trujillo, toca ahora el ingreso de Alma Susana, vamos con Alma Susana, la Bacho Silver del Estud, te encantala, su preparador Sabino Arias Segundo, pesa cuatrocientos sesenta y cuatro kilos, lleva la monta de Uber Boca Negra, ya ingresa la Castaña, Alma Susana, y ahora se acerca Márvila, vamos con Márvila, latoncito del jet set de cuatrocientos cincuenta y seis kilos, la preparación de Juan Suárez, José Reyes, en la monta de la Castaña Márvila, ahora sí, todos, todas, dentro del partidor, y se da la alargada, toma la delantera, Killing Strangers por dentro, vean la velocidad que impone, sobre Alma Susana, tercer lugar para Márvila y luego Mark Glass, el comienzo de esta segunda partida, con Killing Strangers, la Yasaman y la Pancha, menudita, pero vean, que veloz, que ligera, la defensora del Alianza Pachacamac, superando a Alma Susana, Mark Glass, a lo lejos de la mano de Márvila, que solamente fueron a picar, vemos nuevamente las imágenes de lo que ha sido esta segunda partida, Killing Strangers, mostrando rapidez, ligerezas, Killing Strangers, allí con ventaja clara, sobre Alma Susana, tercer lugar, con comodidad, con mucha soltura, desempeñándose Márvila, y luego Mark Glass, mantiene a raya, Killing Strangers, para Killing Strangers, a Alma Susana, para ganar, esta segunda partida, el tercer lugar, para Mark Glass, y luego Márvila, tiempos, logra, el primer lugar, Killing Strangers, Killing Strangers, se fue hasta los 400 metros, empleando 25, 4 quintos, segundo lugar, para Alma Susana, hasta los 400, igual registro, 25, 4 quintos, el tercer puesto, para Mark Glass, los 300 metros, registro, 21 quintos, el cuarto lugar, para Márvila, fácil, 300 metros, en 22 quintos, y ahora, vamos, ingresando a la tercera partida, la tercera partida, nuevamente, las potrancas, en acción, estarán cuatro potrancas, una vez más, rindiendo examen, número uno, Estarcita, número dos, Orgullosa, número tres, Pomalca, número cuatro, Maveiker, vamos, con el ingreso al partidor, a la baranda, cajón número uno, para Estarcita, la Saudeil, y Candy Ger, del jet set, Juan Suárez, su preparador, pesa, 490 kilos, Mariano Arenas, en la montura, ingresa a la castaña, Estarcita, número dos, llevan ahora, a Orgullosa, aquí está la mil penalty, del stud, Lady Angie, Juan Suárez, su preparador, pesa, 495 kilos, Jesús Motaban, el jinete, de la tordilla, orgullosa, ahora, el turno, para Pomalca, aquí está la Power World, del stud, Guayacán, de 425 kilos, la monta, la monta de Edwin Talaverano, ingresando, la castaña, Pomalca, y finalmente, Maveiker, la de afuera, la Bellos Plented, y Pegasus Ger, del stud, Elimar, su preparador, Juan Suárez, pesa, 440 kilos, Huber Bocanegra, en la silla, ahora, quedó todo listo, vamos con la largada, ahora sí, partieron, toma la delantera, Orgullosa, Cajón, número dos, en su persecución, a su costado, por fuera, Pomalca, tercer lugar, en forma tranquila, se desplaza, Maveiker, y por dentro, al fondo, Estarcita, que solo picó, y luego paró, los primeros 300 metros, con Orgullosa, marcando la pauta, sobre Pomalca, a lo lejos, ya de galope, tanto, Maveiker, como, Estarcita, nuevamente, vemos, las imágenes, de lo que significó, esta tercera partida, queda al fondo, Estarcita, y hace valer, sus innatas, velocidades, Orgullosa, ligeramente, un paso antes que, Pomalca, luego, Maveiker, y Estarcita, así domina, así logra, el primer lugar, Orgullosa, sobre Pomalca, tiempos, primer lugar para, Orgullosa, se fue, hasta los 400 metros, estampando, 26 clavados, el segundo lugar, para Pomalca, hasta los 300, se le controla, 21 quinto, tercer puesto, para Maveiker, los 300 metros, en 23 quintos, cuarto lugar, para Estarcita, 300 metros, en 21 clavados, y estamos, llegando, a la cuarta partida, ahora, ahora, el turno es, para los potrillos, 5 anotados, en esta cuarta, salida del partidor, número 1, el men, número 2, gallo, negro, número 3, blood heart, número 4, wellington, número 5, sarcasmo, nos vamos al partidor, con el ingreso, de los 5 potrillos, que tendremos, en esta cuarta partida, a la baranda, el men, el yazamán, y natal, del Estud, Guayacán, de 510 kilos, Ibrahim Ventosilla, estará en los controles, del castaño, el men, vamos, ahora, con el ingreso, de gallo, negro, aquí está el Bello Splendid, y Federica, del tie-break, Agustín Vázquez, su preparador, pesa 460 kilos, Uber, boca negra, en la silla, toca, ahora, el ingreso de blood heart, aquí está, aquí está blood heart, el descendiente de Trinity, y el recuerdo de Trinity, evocamos, aquella tarde, en la que Trinity, le dio el triunfo número mil, a nuestro querido y recordado, Juan Eugenio Enríquez, aquel septiembre, 1 de septiembre, del año 2018, Trinity era una entrenada, por Martín Casís, muy bien, el recuerdo siempre, presente, de un tremendo, jockey, mejor persona, vamos, ahora, vamos, ahora, con, el ingreso, de Wellington, vamos, con Wellington, de 485 kilos, aquí está Wellington, lleva la monta de Renzo Rojas, ingresando Wellington, y finalmente, Sarcasmo, aquí está el Cyrux Alexander, del Estud, Quinquede Haces, Augusto Olivares, su preparador, pesa 570 kilos, Yair Millares, en la montura, del castaño, Sarcasmo, vamos al partidor, va a quedar todo listo, y se da la partida, queda al fondo, Gallo Negro, cajón número dos, toma la delantera, por dentro, el men, a su costado, se coloca Wellington, comienzan a pelear, pasa a dominar, Wellington, sobre el men, un rato después, Gallo Negro, recuperándose, delante de Bluthard, y Sarcasmo, en esta cuarta partida, los potrillos, en acción, dominando la partida, Wellington, vamos inmediatamente, con la reiteración, de las imágenes, toma la delantera, al comienzo, el men, por dentro, pero, se coloca, a su lado, Wellington, y, tras corta lucha, pasa al comando, el hijo de Gwyn, Wellington, imponiendo condiciones, sobre, el men, tercer lugar, para Gallo Negro, pero a lo lejos, de la mano, de Bluthard, y, Sarcasmo, tiempos, primer lugar, para, Wellington, se fue, hasta los 500 metros, empleando, 30 clavados, segundo lugar, para el men, hasta los 300, se le controló, 19 un quinto, tercer lugar, para Gallo Negro, los 300 metros, en 20 clavados, cuarto puesto, para Bluthard, los 300 metros, en 21 dos quintos, al fondo, Sarcasmo, los 300 metros, en 21 tres quintos, y, vamos, llegando al final, de lo que representó, esta mañana, de exámenes del partidor, continuamos con los potrillos, de dos años, cuatro, los inscritos, número uno, Supersónico, número dos, Pasión, Grone, número tres, Gran Druida, y el número cuatro, Wolf, Legend, toca ahora, el ingreso al partidor, vamos con, el número uno, Supersónico, el mil penalti, del Estud, Tybrey, su preparador, Agustín Vázquez, la monta de Edgar Yupanqui, es a 460 kilos, ya se encuentra, dentro del partidor, Supersónico, ahora, llevan, a, Pasión, Grone, el Saudéil, y Pasión, hípica, del Tybrey, su preparador, Agustín Vázquez, Uber Bocanegra, en la montura, ingresó el castaño, Pasión Grone, turno para, Gran Druida, aquí está, el, potrillo del Soribel, que entrena Juan Suárez, de 470 kilos, lleva la monta de Carlos Trujillo, ingresó el castaño, y finalmente, Wolf Legend, vamos con, el potrillo, del Alianza Pachacamac, su preparador, Juan Diego González Vigil, pesa, 505 kilos, el peso, de, Wolf Legend, la monta de Jesús Motabang, nos vamos, ahora el partidor, queda todo listo, y se da la partida, Toma la punta por dentro, en la veranda, Supersónico, ventaja sobre, Wolf Legend, que viene abierto, por el medio, acciona, Gran Druida, y, muy abierto, afuera de todos, vemos, a, Pasión Grone, así domina, así se desplaza, Supersónico, varios cuerpos, sobre, Wolf Legend, y luego, de la mano, Pasión Grone, con, Gran Druida, vamos, con la repetición, de lo que ocurrió, en esta quinta partida, ligero, dispuesto, por dentro, Supersónico, dominando la situación, sobre, Wolf Legend, que viene por fuera, Tercero, Gran Druida, y abierto, recuperándose, Pasión Grone, y así, se desplaza, así gana, esta quinta partida, Supersónico, con facilidad, sobre, Wolf Legend, tiempos, primer lugar, para, Supersónico, hasta los 400 metros, en forma fácil, estampó, 26 clavados, segundo lugar, para, Wolf Legend, hasta los 300, registró, 23 quintos, el tercer lugar, para, Pasión Grone, hasta los 300, 21 clavados, al fondo, Gran Druida, los 300 metros, registró, 21, dos quintos, en forma, tranquila, muy cómodo, todo el tiempo, y con esta, quinta y última, salida del partidor, estamos, llegando al final, de, nuestro programa, Exámenes, del partidor, nos reencontramos, la próxima semana, con toda la cobertura, lo que representan, los exámenes, de los, potríos y potrancas, de la nueva generación, la generación, del año, 2023, en, Exámenes, del partidor.